Los distintos métodos del robo a pipas de Pemex ponen en evidencia las variantes de una práctica criminal que se ha agudizado en los últimos meses. Luego de que presentara el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex con el fin de evitar el saqueo de hidrocarburo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la distribución de combustible se vería ligeramente afectada. Es una situación especial de distribución que estamos normando para evitar el robo. Sin embargo, la periodista Ana Lilia Pérez documentó en su libro El Cártel Negro que existen varios métodos que los delincuentes utilizan para hurtar combustible, pues además de la ordeña de ductos, roban pipas, falsifican documentos o usan mangueras para sustraer el combustible de los camiones de Pemex. En zonas como la Cuenca de Burgos, Tamaulipas, región rica en petróleo y gas, los cárteles afectados por la guerra contra el narco implementada durante el sexenio de Felipe Calderón encontraron en el Huachicol una nueva forma de obtener ingresos. En algunos casos, delincuentes armados despojan a los conductores de Pemex de los vehículos que conducen a sólo unos metros de abandonar las instalaciones petroleras. Incluso, hay ocasiones en que, levantan o asesinan a quienes se resisten al atraco. Sin embargo, también existe el llamado robo hormiga como ocurrió en la refinería Miguel y da algo, en Tula, aunque la práctica también se puede dar en otros lugares, generando pérdidas millonarias debido a que es combustible que no se registra. Este método consiste en que los empleados, cuyos jefes también roban hidrocarburo, sustraigan de uno a dos litros de gasolina por día en sus propias loncheras. En otros casos, los vehículos cisternas son vaciados mediante mangueras y posteriormente son rellenados con agua purificada para compensar los litros faltantes. Por si fuera poco, más tarde el combustible rebajado es trasladado a gasolineras en las que no importa que el sello de garantía esté roto. Sin embargo, existe otro método para justificar la falta de gasolina, con un dispositivo llamado, Guarache, elaborado con un radio de banda civil conectada a un amplificador que distorsiona la lectura de la báscula sobre la cantidad transportada en la pipa. Con información de letra roja, proceso y el economista anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments